Ya llegó y hasta aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compa y amigui, Mariano Sandopal. Compa, un gusto enorme, sí, del maya tiquín, cosa seca, eic, chile, esta mañana bandita, pescado maya tiquin chic. Por eso con los ingredientes, ¡vengan a nosotros! Mira, esto es como un homenaje a la cultura maya, podríamos decir. Exactamente, es un pescado, mi compa. ¡Que viva la península de Yucatán! ¡Sí, señor! ¡Que viva, caray! Impresionante. El que más celebra es Raúl Osorio, ¿no? Saludos a la Constanza de Rulo, que allá nos están viendo todo el tiempo. Y bueno, ahora sí, vamos a ver lo que necesitamos para hacer esta receta buenísima, que se llama pescado maya tiquín chic. Ok. Cuatro filetes de pescado blanco, un jitomate en rebanadas, una hoja de plátano asada. Para el adobo necesitamos media barra de achiote, un cuarto de cebolla, un ajo, una taza de jugo de naranja. Y además necesitamos dos cucharadas de vinagre de manzana, una cucharada de orégano seco. Para la salsa necesitamos media cebolla morada fileteada, un cuarto de taza de jugo de naranja agria, un chile habanero picado, una cucharada de vinagre de manzana, una cucharada de orégano seco, dos pizcas de clavo en polvo, un plátano macho en rebanadas frito, cantidad suficiente de aceite, de sal y de pimienta. ¡Tarán, tan, tan! Ahora sí, paso hasta el otro lado de la cocina. Pareciera que vas a ser como cochinita pibil. Algo muy similar, mi compa, y vamos a darle, familia. Porque los ingredientes me suenan. Fuerza y personalidad del pescado llega directamente con achiote. ¡Achíote! Barra de achiote, la mitad, por favor, directamente para acá. Todo ese sabor de las semillas de este fruto queridísimo en México. Cebolla, por supuesto. ¿Es fruto? Las semillas de un fruto. Las semillas de un fruto que se dejan secar y de donde viene toda esa fuerza y ese color tan impresionante. Ahora, después de eso, jugo de naranja agria, mi compa. La conseguimos igual en los puestos de la fruta, simplemente que esta tiene un color distinto y es diferente. El sabor obviamente cambia. Más amarilloso, ¿no? Más verde. Sí. ¿Ok? Más verde. Más verdecilla. ¿Sabes qué? En Guadalajara hay cantidad de árboles de naranja agria. Ah, ok, 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 buenísimo. Bueno, pues mira. Y como yo crecí mi pancia ya, Mariano, no me quieras vender humo. No, no sé. Ahora agregamos además de eso vinagre, mi compa, un toquecito de acidez impresionante. Y ahora sí, todo el sabor del orégano impresionante, riquísimo por acá. Vamos a agregarla de esta forma. Por acá, ahí está. De 10 sal, no se nos vaya a olvidar. La sal está por acá. De una vez ya la agregamos para que esto tenga muchísimo sabor. Y aquí está, mi compa, el adobo. Vamos a darle ahora sí dedos mágicos con todo ese talento para pararse en la licuadora. Llega directamente para allá. Y ahora ahí vamos a darle, dejar que estos ingredientes se conozcan muy bien. El achiote, dependiendo si es muy joven o es un poco más grande, ¿no? Y cuanto a la edad va a licuarse más rápido o más lento. Entonces tú y yo hacemos magia, ¿te parece? Ahí está el resultado, mi compa. Aquí está la marinada y es lo que vamos a hacer ahora. Señora, tomamos pescado blanco. Elija el más accesible. No gaste tanto porque todo el sabor va a venir de esta preparación tan especial. Vamos a agregar todo el adobo directamente a nuestro pescado, mi compa. Y dejar que se marine, mi compa. Vamos a darle espíritu a este pescado, dejando que se marine más o menos unos, ¿qué te parece? Unos 15 minutos. ¿A temperatura ambiente o es necesario llevarlo al frío de refri? Siempre lo más recomendable, mi compa, es que lo hagamos en el refrigerador. Siempre para evitar proliferación de microorganismos, lo hacemos en el refri. Ok. Porque se pone muy fresa. Mientras tanto, ahorita nosotros lo dejamos por acá. Ahora sí, después de dejarlo marinar, vamos a hacer magia. ¿Te parece? Me parece. Y es momento de hacer un homenaje a la península de Yucatán, familia. Sí, señor. ¿Para dónde señalamos la magia? Ahí está. Acá está marinado y viene la construcción de una verdadera artesanía. Señora, necesitamos papel aluminio suficiente, después una hoja de plátano asada y ahora sí llega el pescadito directamente para acá, después de 15 minutos. Y vamos a agregar además de eso, mi compa, mucho sabor con jitomate. ¿Te parece? Pregunta técnica. La tenemos que asar para que sea más fácil de manipular. Exactamente, para que se pueda manipular y además también para que respierte sabores. Ya sabes que el calor siempre logra eso. El amor es lo que logra, mi compa. Sí. Ahí está, señora, acérquese y desde el cielo lo hacemos juntos. Vamos a cerrar, yo lo puse a la mitad y lo que vamos a hacer es que cada extremo va hacia dentro, mi compa. Perfecto. Es decir, los extremos que están abiertos, ¿ok? Sí, sí. Los extremos que están abiertos porque, mira, de este ladito que no está abierto, bueno, pues no hace falta. Vamos a dar un doblez e inmediatamente otro doblez, ¿te parece? Me parece. Ahí vamos a darle un poco de qué. ¿Qué sería esto, mi compa? ¿Papiroflexia? Este, bastilla. Bastilla. Una bastilla. Ahora los uniformes se les tiene que hacer. Y después viajamos directamente a la vaporera. Se puede hacer a las brasas, pero esta es la forma también más práctica de hacerlo en casa. Ahí está. Y vamos a dejarlo hasta qué momento, hasta que infle perfectamente nuestra, esta especie de sobre de papel aluminio. Más o menos 15 minutos, usted va a estar contando. Ahora, después de esto, vamos por una sorpresa más. ¿Te parece? ¿Sorpresas el lunes? Momento grande, redoble de tambores. Ahí está. Hoy creo que deben estar un poco más largos los redobles de tambores. Están muy perdidos. Y vamos a hacer una salsa ishnipec. Todo repita, familia, ishnipec. 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 Exactamente. Rulo me ayudó con la pronunciación. Agregamos cebolla morada, además de eso también, jugo de naranja agria directamente para acá. Chile habanero, impresionante, extremo jarabe tapatillo. Esto sí es peligroso. Agregamos bien finito y además también un toquecito de acidez con qué, mi compa. Vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Ahora, esta salsa tiene muchísimo sabor, mucha fuerza como la península de Yucatán. Vamos a agregar para esa fuerza un poco de orégano, no un poco, suficiente orégano y además también una pizca de clavo. Pizca de clavo por acá. Ahora, importante familia, la manera tradicional de hacer la salsa ishnipec se hace también con jitomate. Yo decidí no ponerlo en esta ocasión porque ya está el jitomate en nuestro pescado tiquinchic. Lo pusiste en rebanadas, ¿no? Exactamente, rebanadas dentro de nuestro pescado. Y después, para terminar, lo que vamos a hacer es adornar, colocar la salsa de chinipec sobre nuestro pescado y además de eso, unas láminas increíbles de plátano macho frito. Ahora sí, de la mano de la tradicional Tania Rincol, le presentamos un pescado maya tiquinchic en el sabor de los sellos. ¡Qué delicia, compa! Para acompañar a mi compa, frijolitos, sus frijoles, su arroz blanco. ¡Caray, qué rifados estamos en la cocina! ¡Señora, pásenla bien! ¡Felices guisos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!